Bueno señores, y ahora con un fuerte aplauso recibimos a los muchachos del Gran Combo de Puerto Rico Ahí los trae ¿Qué pasa a Jerry? ¿Qué pasa a Yali? Mira, 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 mira Tira, tira Muchachos, bienvenidos aquí Los felicitamos obviamente el trabajo del Gran Combo Los hizo merecedores de otro Gran Combo Gracias a Dios, gracias a la Casa Disquera Sony Gracias a todos los que colaboraron con este triunfo Al señor Juan José Hernández que es el compositor de Y a Villarini, Tomy Villarini que siempre se está quejando Oye, mencionan a todo el mundo y no lo mencionan a mí Tomy es la arreglista Arregló todos los temas Pero tomen asiento, vamos a conversar a la una, a la una, a la otra, a la otra Con el ¡Dáselo de piña! Así que estamos gozando Estamos de placer Muchachos, ustedes saben que cuando se sacó el álbum celebrando los 40 años se trajeron un Grammy también Y ahora que están celebrando 45 años Otro regalito más Oye, esto es... ¿De qué hacen esto? ¿De piedra? ¿De oro no es? Esto no es de oro, señores porque conociéndolos a ellos ya, mira Papo Rosario lo hubiese llevado a una casa empeño Le, 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 le Este es el otro Academy ¿Cómo es? Esto es exclusivo Espérate, miren esto Miren esto Miren esto Miren, señor director Este es el viejo Este es de Juan de San Aniversario Este es el otro Este no ha llegado todavía Tarda como tres meses Ah, ok Pero mira, te trajimos una Algo de ahora De ahora ¿Qué trajiste de ahora? Esto es de ahora Vamos a ver Navidad Navidad Vamos allá Bueno, pues de ahora Ok Me trajeron el álbum Obviamente La producción Que si usted no la tiene Búsquela Sí, señor Ganadora de Grammy Y... Ja, papá Se echabó el Chef Piñero Con esto yo le como los dulces Chef Piñero, papá Sí, sí, señor Prepara Prepara Para que te una A los que cocinan Arroz con habichuelas Eso es Obviamente Ustedes saben que yo soy fanático Del Gran Combo La gente se está preguntando ¿Por qué no lo vieron en cámara Recibiendo el premio? ¿Qué pasó? ¿Los dejaron en la esquina? No, lo que pasa es que Había un compromiso con Colombia Tenía un viaje a Colombia Que después no se dio Pero entonces no se pudo O sea, ustedes no estaban físicamente Ahí en la pena No, no No estuvimos ahí Yo pues En el caso mío Estaba celebrando Un reconocimiento Que se le hizo a la familia Este Papo estaba Estaba en otro lugar Bueno, estuviste conmigo Pero lo supiste en otro lugar Ah, pero no digas Dónde estaban Y Charlie estaba en otro lugar Yo estaba con Roberto Silva En la casa del probador En la casa En una comida que nos invitó allá Bacalao con ñame Ave María Oye, le voy a hacer una pregunta Porque siempre que Que hay una premiación ¿Verdad? Viene la misma película esta Que escuchamos años No, no me lo gané Pero lo importante Es estar nominado Es embuste ¿Verdad? Es embuste Hay que ganarse Hay que ganarse el Grammy Seguro que sí La nominación es chévere Pero es más mejor Ganarse Ganarse Lo seguro ¿Cómo ha cambiado Desde este Grammy Ahora con el segundo? O sea Ustedes han sentido un cambio La gente los mira con más respeto Si es que ha sucedido algo Cuéntenme Mira, yo creo que Yo voy a decir esto Ahora sin ofensas a nadie Humildemente ¿Cómo llega a depender De los Grammys Para comer el arroz con habichuelas? Pues te hubiera muerto del hambre Porque nos han dado dos En 45 años No, no, no Toma, no Toma, no No, no La verdad que se agradece De todo corazón Se agradece Pero lo más importante Que un Grammy Tú sabes que es El cariño de esa gente Que nos están viendo No, pero es chévere Sin ese cariño No hay gran combo Oye, y ustedes obviamente Son el El mejor ejemplo De lo que es Un artista En este caso Musical Como es el gran combo Que lo importante No es Como correr una carrerita De esa De 100 metros Si no esto es un maratón Así que dale Ustedes llevan 45 años No es pegar un tema en las radios Es pegar mucho Y mantenerse Como ustedes lo han hecho Gracias a Dios Y queremos decirte Que vamos a celebrarlo Este miércoles En la placita Rubel Así que están todos invitados ¿Y un pari ahí? Sí, vamos a celebrarlo ¿Y a qué hora ustedes arrancan ahí? En la super A las 9 de la noche Así que están todos invitados Muchachos Anótenlo en el calendario Este miércoles Bueno, hay algo más temprano Bueno, sí Que estén más temprano No, hay que llegar temprano Para agarrar el parque Porque cuando el gran combo llega Mira, hay dos artistas Que llenan aquí Plaza pública Es Tabín Pumarejo Y el gran combo Cuando ellos van Hay que llegar Tres horas antes Tiene una presentación Tabín Ahora en el teatro Hay un En el teatro ¿Quién? Hay algo Dice que Tabín Tabín Ah, Tabín Chévere Es que respaldan eso Porque es música típica Claro, Tabín es de los de nosotros Bueno, muchachos Un fuerte aplauso A nombre del pueblo de Puerto Rico Al gran combo De Puerto Rico y del mundo, señores Gracias